¡Buenos días! Hoy es domingo 6 de diciembre. Mi esposo apenas, si puede, tiene una carita de ya no puedo, porque ayer se estuvo tomando unas copitas con mi hermano, ¿verdad? Sí, así es. Y ahorita está aquí, ya no puede. Y es que yo le dije, ya, 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 déjale así, ya. Pero no, el señor está ahí, no me gustó, fue hijo, ¿verdad? Sí, así es. Yo nada más me tomé un caballito así chiquito, pero más como para saber, ¿a qué sabe? Y para ver, para cauterizar la garganta. ¿Verdad? Sí, ¿cómo se llama la mezcla? Era una bebida bien rara que nos preparó mi hermano, era este, con granadinas, este, ¿qué más tenía? Este, 100 años todo. 100 años, y tenía coco, y este, hasta con sus gerinditas le daba así. Ya no me lo recuerda. Pero estaba bien dulcecita, eso que ni qué. Bueno, pues este, hoy tenemos un proyecto, yo la verdad, yo le dije a mi esposo, vamos a darnos el día, vamos a acostarnos un rato, vamos nomás a desayunar, a comer, a medios, compramos la casita, y nos ponemos a ver una maratón de películas. Ahorita, yo ya me terminé de ver la de Selena, a mi esposo no le gustó, y este, ¿cómo se llama? Pero mi esposo que agarre que dice que no. No, vamos, no voy a trabajar. La verdad es que se levantó más temprano que yo, yo me levanté a las ocho y media, son las ocho y media, ahorita ya vine a ver porque está haciendo sus cositas, y digo, ¿qué estás haciendo, amor? Y no sé, ya estoy haciendo. Una puerta, este, granero. Una puerta de granero, ya está haciendo, ya está aquí, este, dándole. Ya se las voy a mostrar, ya terminada y ya puesta, porque él va a mostrar el paso a paso en su canal, de cómo la va haciendo, ¿verdad? Pero, este, ¿cómo se llama? Y yo ya nada más se las termino ya, cuando ya esté puesta, ahorita, en por la magia de la edición, ahorita ya lo van a ver. Pero, este, pero ya aquí ya está. Miren, allá está mi creñudito por allá, igual, ¿verdad? Saluda. No sé si ya se dieron cuenta que ya regresamos los guacales aquí, para las plantitas, porque esta mesa se la regalé a mi hermano. Esta mesa se la terminé regalando a mi hermano, este, porque no tenía mesa de trabajo él, y andaba trabajando en el piso y se cansaba mucho. Entonces, esta yo se la regalé a mi gt, a mi hermano, para el trabajo, entonces ya la están escuchando como mesa de trabajo mi esposo y mi hermano. Y, pues, la mesa, la mesa antigua, el antecomedor de vidrio que teníamos, ese va a venir al ratito mi cuñada por él, porque si se lo regalamos a la hermana de mi esposo, a la hermana de mi hermano, a ver si tú. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¡cambia tu carita! Porque no quiero que te veas tu hermana. ¡Cambia la carita! No lo puedo, no lo puedo. A los ratitos ya, ya cambié mi cara. Ahorita no puedo. Yo no sé. ¿Sabes qué? No quiero que te veas tu hermana. No quiero que te veas tu hermana. Es una salsa bien picosa, bien picosa, bien picosa. Por favor. Ah, bueno, sí, sí, sí. Entonces, este, pues, ahorita nos vemos. Voy a hacer hot cakes. Ah, no es cierto, sí le voy a hacer su salsa. Yo le dije, yo le dije, flaco. Ya, ya, ya. Así que cambia la carita porque ahorita tienes tu hermana y no quiero que te veas tu hermana. Ya. Dios. ¡Hola! ¿Ahora qué estamos haciendo? Mirando las tablitas Así va quedando la puerta de establo que pusimos Pues como saben, vamos poco a poquito Y por eso no está totalmente terminada Pero ahí van a ir Todavía le vamos a poner ahí Todavía no decidimos si queremos ponerle como yute Para tapar esos de arriba A esas como ventanas O ponerle vidrio de espejo Como ven Y este, ¿cómo se llama? Todavía falta barnizarla y lijarla Igual que el color de la mesa Y de las sillas y de la chimenea De ese mismo color La vamos a pintar y la vamos a barnizar Y pues ya todo va a ser ahí un juego Corre la flaco para que vean cómo abre Y pues ya Ahí va quedando poco a poco El flaco pues subió el paso a paso En su canal De cómo va De cómo colocar esta puerta Y cómo armarla Ya ciérrala Y este, ¿cómo se llama? Y pues les digo Nada más que miren Ahí tengo mis guías Y pues ahí quedaron estorbando Pero este Así va quedando Ya todavía le faltan los detalles Este De la pintada Y la barnizada Pero pues ya va quedando Buenos días Pues ya me agarré el lunes Buenos días Dice mi hijo Igual Ya me agarró el lunes Y ya este Voy a empezar con las labores de la casa Y ahorita les voy a mostrar Que ya posía Ah, no creo que ya les mostré Que ya posimos la puerta Pero todavía le faltan detalles Eso los vamos a estar haciendo en la semana Bueno, es más que nada Esos detalles Ya me van tocando a mí Porque mi esposo ya me Ya me la armó Ya me la colocó Ya me la puso ahí Y yo nada más me toca ahora Barnizarla Ya saben, esa es mi chamba Detallar las cosas Este, la tengo que barnizar La tengo que lijar La puertita Y este Y pues ya Este vamos a ir a ver Si compramos los vidrios de una vez O el yute Es que le ponemos Es que a este punto Pues como todavía no se sube el vidrio Pues todavía no sé Que le voy a poner Pero a lo mejor El mismo se lo ponemos Este Pero mientras Pues me voy a apurar A peinar a mi nena Porque este Ya lleva días Que no la peino Que nada más le cepillo el cabello Y le pongo una diadema O este Y así Pero no me gusta Que ande trayendo el cabello Suelto ella Y yo tampoco Porque siento que se ensucia más Por ejemplo cuando come De repente Si me descuido Y no estoy viendo Cuando están comiendo Pues agarran la cabecita Y se ensucian el cabello Y luego ya andan aquí Con las puntas todas duras No sé Entonces este Hasta de a dos veces Hay que bañarlos en el día Entonces Pues para que me descubra Un poquito más limpia Este Su cabellito No y es que el otro día Estábamos pintando Y hasta la pintura Le botó en el cabello Porque no se lo amarré Entonces ahorita Si le voy a hacer Sus colitas Que me gusta igual Traerla con su cabello Suelto Para que le descanse La cabecita Pero pues ya Ya lleva como 4 o 5 días Con el cabello suelto Ahorita esta semana Si ya Toda la semana Con el cabello amarrado La voy a traer Y bueno pues ya La voy a peinar Porque ya está aquí Desesperada conmigo Mirenla Ya está De a Mami apúrate ¿Verdad hija? Bueno pues Empezamos Mami apúrate ¿Saben? Esta blusita Que trae mi nena También yo se la hice Hace poquito Se la hice Para que anduviéramos Igualitas Pero ni nos las ponemos Al mismo tiempo Madritas Compadritos Hoy voy a hacer Hotcakes Para desayunar Me estoy súper apurando Porque Estoy contra el tiempo Ya estoy contra el tiempo Porque Porque Pues tengo Hoy si tengo muchas cosas Que hacer Les digo que tengo Que acabar la puerta Tengo que La tarea de los niños Tengo que Hacer de desayunar Y subir este video Y este Bueno hoy es martes De receta Se supone Bueno hoy es lunes Para mi Pero los de este video Se suben martes Entonces se supone Que debo de filmar Una receta No le voy a filmar La receta De los hotcakes Porque pues no Pero este Pero si le voy a mostrar Lo que voy a hacer Hoy de comer Entonces tengo que hacer Rapidísimo eso Y pues ya este Y hacer lo de la puerta Ya estoy nerviosa Así que me voy a apurar Porque ya ahora si Estoy contra el tiempo Ya me agarro La mañana Ya son las 10 de la mañana Y cuando son las 10 Ya el tiempo Se pasa de volada Y ya el tiempo Bueno ya el terminé De darle la escombrada A la recámara Miren Ya este Ya nada más Ahí está mi decreta Ya escombré Ya le sacudí aquí Ya hice la cama Ya le di su barrida Y su trapeada Aquí a la recámara Y también ya Y también ya aquí Ya hicimos el aseo Con el papi Miren Ya compró él Sus plantitas Ya puso aquí Sus plantitas Miren En su repisa Miren Ya las tiene aquí Y aquí tiene otras Igual ya puso aquí otras Y ya llenó Igual de plantitas Su recámara A mi papá Pues ya terminamos De hacer el aseo Aquí en la parte de arriba En lo que es La recámara Y el baño Y ahora me voy a seguir Con la parte de abajo Y ahora me voy a seguir Y ahora me voy a seguir ¡Gracias! 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 Y ya rápidamente Y bueno Pues aquí ya está Este La sala Igual que ya la escombré Ya nada más Están sus adornos Navideños Voy a cambiar Esos sombreros Por un cuadrito De un gallito Que ya Ya le eché el ojo Quité los tapetes Porque los puse A lavar Pero nomás se secan Los pongo otra vez Ven comadres y compadres Que ya me dieron Las tres y media De la tarde Miren Me llevé media hora Todavía este Sí Me llevé todavía Otra media hora Escombrando la recámara De mis hijos Este Ya no me dio tiempo Ni barrerla Ni trapearla Ya nada más Les di una media escombrada Porque este Ahorita ya Ya nos vamos Porque hoy vamos a A ir este Por mi esposo Vamos a ir por mi flaco Porque pues vamos a este A seguir checando Las cosas Ah ya saben que Todos los días navideños Es un caos Porque que hay que ir A checar el precio de acá Que hay que checar El precio de allá Y pues es que ya estamos En cuenta regresiva Entonces ya no me dio tiempo Cuando lleguemos Lo que Y ya tampoco me dio tiempo A hacer el video De la receta Porque la verdad Es que lo que comimos Fue sándwiches Ya no este Ya no guisé Entonces lo único que preparé Fueron unos sándwichitos Con una frutita picada Entonces pues bueno Me perdonan con la receta Pero este Con se llama Ya no me dio tiempo tampoco Voy a este Lijar la puerta Entonces ahorita Que llegue yo con mi esposo Le voy a Voy a empezar a A darle la lijada Y ya este Y pues ya nos este Y nos apuramos Mientras tanto Ahorita vamos a seguir Checando presupuestos Como les había dicho Y pues vámonos Porque son tres y media Miren Y el flaco sale a las cuatro Entonces imagínate Bueno pues vamos Para Coppel Porque vamos a A seguir checando ¿Verdad? Entonces este Ya vamos para allá Ya estamos Más bien ya estamos aquí ¿Verdad? Ya estoy con el flaco Vengo bien triste Bien deprimida Porque resulta Que el videojuego Que les mostré En el clip anterior Me gustaba mucho Cuesta 500 pesos 599 Y pues este Me llamaba la atención Para este Para nuestro niño ¿Verdad? Pero que creen Que Funciona con baterías Funciona con baterías O sea ¿Quién diseña un videojuego Que funcione con baterías Pero que se conecte a la tele Porque se tiene que conectar A la televisión No es como Los de esos Nintendo Switch Y todo eso Sino que Se la consola Se conecta a la televisión Pero este Pero no funciona Con corriente eléctrica Solamente funciona Con baterías Entonces este Imagínense Cuánto nos vamos a gastar De baterías Cada vez que Quieramos jugar O quiera jugar Mi hijo Comprar baterías Porque se acaban de volar Y eso me puso triste Dije Pues ¿Quién diseña esto? Y bueno pues ya Entonces ahorita Pues vamos a ver A Ahorreda A ver que hay ahí Porque pues ya Descartamos el videojuego Ay Dios Miren los tenedores Aquí están A $16.90 El juego de cucharas Y tenedores Aquí en Ahorrera De estos de maderita Miren Pues ya compramos Unas cositas Aquí Ahorita vamos Para Tierra Chedragui Chedragui Estamos Pachedragui Aquí el juego De tenedor Está más caro A $19.90 Cada uno Bueno pues ya Llegamos A la casita Llegamos A las 7 de la noche Pues este Compramos Como que Un molde de pizza Es este Nomás la Como la La bolita De la pizza Y pues este Compramos jamón Y queso Y pues al horno La metimos Y pues eso fue Lo que este Cenamos Ya de rápido Ahorita Este Bueno pues ya Este Compramos varias cositas Mañana se las voy A estar mostrando Ahorita ya nos vamos A descansar Pues ya Se acabó el día Compramos el barniz Para la puerta Pero no me dio tiempo Lijarla hoy Es que imagínense Me salí desde las 3 y media De la casa Y pues de las 3 y media A las 6 Que llega mi esposo Más o menos Este Son como 2 o 3 horas Que yo puedo aprovechar Para estar ahí Este Que yo puedo aprovechar Para estar ahí Este Lijando Y haciendo otras cositas Pero pues este Fue calle Pura calle Ahorita Y pues ya Este Ya mi cuñada Ya no vino Por la mesa Creo que ya no la quiso Entonces pues Yo creo que este A lo mejor la vamos a vender Baratita Este Lo que pasa es que Como ya La sacamos al patio Pues ya se está maltratando más Entonces pues ya La vamos a rematar Y pues Ese fue el día de hoy Es un poquito pesadito Pero pues Que día no lo es ¿Verdad? Les agradezco mucho Por mirar a este punto del video Les mando un abrazo Un saludo Muchísimas gracias Que Diosito me los bendiga A todos ustedes Y nos vemos mañana Descansen Y que tengan Una excelente tarde Noche o mañana Bye